Hay tres cabezas principales en la herejía pelagiana cuando, entonces, los pelagianos son presionados con estos y otros testimonios y palabras de verdad, no para negar el pecado original. Por no decir que la gracia de Dios por la cual somos justificados no se da gratuitamente, sino según nuestros méritos. Ni decir que en el hombre mortal, por santo y bien que haga, hay una justicia tan grande que incluso después del lavamiento de la regeneración, hasta que no termina esta vida suya, el perdón de los pecados no es necesario para él. No hacer estas tres afirmaciones, y por sus medios alejar a los hombres que las creen de la gracia del Salvador, y persuadir a los que se enorgullecen de ir de cabeza al juicio del diablo. Introducen las nubes de otras cuestiones en las que su impiedad, a los ojos de los hombres más ingenuos, ya sea que sean más lentos o menos instruidos en los escritos sagrados, puede ocultarse. Estas son las preguntas nebulosas de la alabanza de la criatura, de la alabanza del matrimonio, de la alabanza de la ley, de la alabanza del libre albedrío, de la alabanza de los santos. Como si alguno de nuestro pueblo tuviera la costumbre de menospreciar esas cosas, y no de anunciarlo todo con las debidas alabanzas al honor del Creador y Salvador. Pero ni siquiera la criatura desea ser alabada de tal manera que no esté dispuesta a ser sanada. Y cuanto más alabado sea el matrimonio, menos se le debe atribuir la vergonzosa concupiscencia de la carne, que no es del Padre, sino del mundo. Y que ciertamente el matrimonio encontró y no hizo en los hombres. Porque, además, es en realidad en muchos sin matrimonio, y si nadie hubiera pecado, el matrimonio mismo podría estar sin él. Y la ley, santa, justa y buena, no es gracia en sí misma, ni nada que se haga correctamente sin ella. Porque la ley no es dada para que dé vida, sino que fue agregada a causa de la transgresión, para concluir a todas las personas condenadas por el pecado, y para que a los creyentes se les dé la promesa por la fe de Jesucristo. Y el libre albedrío tomado cautivo de nada sirve, excepto para el pecado. Pero para la justicia, a menos que sea divinamente liberada y ayudada, de nada sirve. Y así, también, todos los santos, ya sea desde el antiguo Abel hasta Juan el Bautista, o desde los mismos apóstoles hasta este tiempo, y en adelante hasta el fin del mundo, deben ser alabados en el Señor, no en sí mismos. Porque la voz, incluso de las anteriores, es, En el Señor será alabada mi alma. Y la voz de los últimos es, Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y a todos pertenece. Para aquel que se gloría, se gloría en el Señor. Y es la confesión común de todos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.